El primero de varios aspirantes presidenciales por el partido republicano llegó esta madrugada a la isla como parte de la celebración de las primarias de esa colectividad, este domingo. Se trata del ex senador por Pensilvania, Rick Santorum, quien dijo apoyar la estadidad para la isla si hay una clara mayoría. Habló de varios temas de interés para Puerto Rico y las ventajas que le ve a la isla como puente con Sudamérica. Mayra Acevedo le siguió los pasos hoy al candidato y nos preparó la siguiente historia. Le acompaña en este su segundo viaje a Puerto Rico su familia. Su primera parada fue en la fortaleza donde se reunió con el gobernador con quien mantiene una amistad de los años cuando ambos estaban en el Congreso Federal. Fortuño respalda a otro aspirante, Mitt Romney, pero no parece molestarle a Santorum. No tengo ninguna desgracia contra a nadie. Esto es, sabes, hay muchas personas que trabajan con él y para el gobernador que están en nuestro campo y ayudándonos. Y creo que eso muestra que esas relaciones todavía están buenas aquí. Sabe que este año habrá una consulta plebiscitaria y no vaciló en decir que para que el Congreso actúe sobre el tema tendrá que haber una clara mayoría a favor de la estadidad. Temprano en la mansión ejecutiva dijo que deberá ser más del 50 más uno. ¿Cuál sería tu opinión general sobre una votación favora de la estadounidense? Bueno, creo que, como he dicho antes, si Puerto Rico quiere seguir adelante con la estadounidense, entonces necesitas demostrar eso por votar por la estadounidense y luego ir a la Congresa y mostrar un fuerte y overwhelming voto a la Congresa es que hay un apoyo serio para la estadounidense aquí en Puerto Rico y luego estructurar algún voto oficial de la Congresa que se pondría en lugar aquí en la isla para mover eso adelante. Creo que este sería un primer paso en ese proceso. Coincide con otros de sus rivales republicanos en que se le requerirá a Puerto Rico que el inglés sea el idioma oficial. Obviamente, la gente puede hablar español y, culturalmente, esta isla siempre va a hablar español, pero todo el mundo necesita hablar inglés. Es una requerción que necesitamos de cualquier otro estado que entra en el país como un estado, y sería una requerción aquí. No queremos que Puerto Rico pierdan su cultura y entendemos que el español es, obviamente, una lengua muy importante aquí, pero si estás pidiendo de ser un estado, entonces el inglés es vitalmente importante para ser integrado, y es el lenguaje de oportunidad de los Estados Unidos. Después del mediodía, se reunió con un grupo de veteranos y jóvenes empresarios con quienes conversó sobre sus planes de convertirse en presidente. Adelantó a Noticias 24-7 que su primer viaje, si llega a Casablanca, será a Centro y Sudamérica. We have, you know, a hub right here in the heart of the Caribbean and an entry point, you know, between Central and South America and the United States, which I don't think we've seen the value of Puerto Rico, and I don't think we've seen the value of the relationships, generally speaking, to build both political and economic relationships throughout the region. It's one of the reasons I said that as president, the first trip I would take would be to Central and South America and make an emphasis on rebuilding those economic ties. China is all over the place, particularly in South America, Russia, and even the radical Islamists through the thug, Chavez and Castro, thugs, I should say, you're seeing those relationships being built, all of which are not in our national security interest and certainly not in the economic interest of the people who are involved in those countries. So, you're going to see an emphasis out of my administration on this hemisphere and certainly Puerto Rico would benefit greatly from that. No favorece el voto presidencial bajo el estatus actual. What do you expect from Sunday's primaries here in Puerto Rico? Of course, you're going to have maybe delegates, but Puerto Ricans won't be able to vote for you in the presidential run. Well, they can play a very key role in the nominating process, and that's a very important step, making sure we get the right person who can go out and win the general election and represent the values of the Republican Party. Fue criticado por su contrincante, Romney, por haber apoyado a la jueza puertorriqueña Sonia Sotomayor al Tribunal de Apelaciones cuando era senador, lo que posibilitó que eventualmente llegara al Supremo Federal como la primera hispana en la historia en ese cuerpo. Hoy reiteró que hizo lo correcto, pues estaba cualificada. Estará en la isla esta mañana y espera llevarse una buena tajada de los 20 delegados republicanos. Le harán falta 1.144 para convertirse en el candidato republicano que se enfrentará al presidente Barack Obama. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 24-7. Gracias. Gracias.